En lo personal estoy muy bien, creo que he tenido un gran torneo, creo que hemos venido haciendo las cosas de la mejor manera. El equipo creo que está muy mentalizado, está confiando en el grupo, en el cuerpo técnico y en Dios que vamos a hacer las cosas muy bien. Creo que ir a jugar al Yankee a esa hora es algo complicado, pero no es algo fuera de lo normal. Creo que ya hemos jugado a esa hora, hemos sacado resultados importantes y pues vamos mentalizados de la mejor manera. Y poder sacar un resultado positivo. Sí, bueno, creo que Maratón viene haciendo las cosas bien, creo que se robó de la mejor manera. Hizo grandes partidos contra Motagua, pero aquí creo que son dos partidos que empezamos de cero los dos y pues esperamos nosotros sacar resultados positivos y hacer las cosas de la mejor manera. Creo que para eso hemos estado entrenando fuerte y creo que nos hemos estado preparando para lo que se viene. Bueno, creo que más que todo agradecimiento hacia él por la oportunidad que me ha dado, por la confianza que me brinda al decir esas palabras. Y pues más que todo solo me queda seguir trabajando, seguir dando el máximo para que él siga confiando en mí y podamos dar lo mejor para el equipo y ayudando en lo que se pueda. En estas instancias es normal, en Olimpia es normal, siempre hay presión, siempre estamos buscando los campeonatos. Creo que en Olimpia siempre lo he dicho que no te sirve hacer un gran torneo y si no salís campeón, entonces de nada sirve. Y pues en estas instancias creo que el que cometa menos errores es el que va a seguir avanzando y el que pueda quedar campeón. Entonces vamos a estar concentrados al máximo para dar lo mejor y poder buscar el título que es el objetivo que siempre hemos estado buscando. Los días que estuvimos esperando al rival aprovechamos para mejorar en detalles que veníamos quizás teniendo en los últimos partidos del cierre de las vueltas. Creo que hemos hecho trabajo para completar lo que veníamos fallando y estar de la mejor manera para lo que es las semifinales. Y en cuanto a los jugadores de maratón del medio campo, creo que tienen grandes jugadores, lo que es Alan Banegas, Francisco, el mismo Peña cuando entra, creo que son jugadores de experiencia que han venido haciendo bien las cosas. Pero como te digo, nosotros nos preparamos y estamos trabajando de la mejor manera para poder ser nosotros quienes saquemos los resultados positivos y podamos seguir avanzando. Estos días fueron para venir mejorando en esos pocos detalles que en los últimos dos partidos se nos dieron. Creo que son detalles mínimos, lo cual el profe ha venido trabajando y pues los hemos mejorado de la mejor manera. Creo que vamos a ser un equipo muy sólido en los que vienen estos dos partidos y pues vamos a dar lo mejor de nosotros. Gracias por ver el video.